Vamos, vamos, organizaros, va Venga, bola, bola ahí Mueve, mueve, mueve Va, va Va, sigue, va Bien Fácil, fácil Sigue, sigue Va, amarillo, no la perdáis Lina de pase Hablar, hablar, hablaros, fácil Vamos, sigue, no pasáis Si perdemos, sigue Bien, amarillo, bien Venga, bola ahí, bola ahí Fácil, fácil Fácil, vamos Fácil, no la perdáis Lina de pase, chicos Muy bien, muy bien Ya, bola ahí, bola ahí Fácil, sí, sí, sí Ya, ya, ya No sale, no sale Fácil, fácil, fácil Gracias por ver el video.